La información de inteligencia fue precisa. La droga estaba oculta en el lugar más insospechado de la casa. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Al interior del forado, los agentes del grupo Terna del Callao hallaron una mochila color naranja conteniendo tres bolsas con cientos de ketes de PVC. ¡Cállate! Se ha capturado una banda, los lechuceros del Callao. Estos sujetos se habían apoderado de la avenida García Calderón. Eran tres sujetos que actuaban con mucha violencia, se dedicaban a la microcomercialización de droga y al robo agravado. Los guardianes de alias El Caimán y su ilícita sustancia eran estos tres perros de raza pitbull. Perros. No toman los perros, porque como ellos se defienden, esa gente. Vamos a tener un examen. ¿Cuántos pitbulls hay acá? Cuidado. ¿Cuántos pitbulls? ¿Cuántos pitbulls? Tenencia ilegal de armas de fuego, hasta ser el presunto autor de homicidio. En el iglesia se encontraba un kilo de marihuana en un refrigerador. Tenía 635 ketes de PVC, 70 ketes de marihuana y 15 ketes de clorhidrato. Dentro de una mochila, en un forado, a un metro escondido. Dentro del piso. A un metro, en un forado. Ahí lo tenían escondido. Aquí también. Positivo. A ver si he buscado. El Caimán guardaba los moños de cuch o marihuana gourmet, prensados en papel film, al interior de este refrigerador. Y para camuflar el olor, aplicó una desaparecida técnica colombiana. Combinar la merca con zanahoria fresca. El operativo se desarrolló al interior de este inmueble, ubicado en la cuadra 6 del Girón García Calderón, en El Callao. Según los policías, el Caimán tenía a los canes amaestrados para atacar a quien se acerque más de la raya. Mascotas convertidas en sentinelas de su búnker de la droga. Pero había un efectivo policial, una policía femenina, que su familia justamente se dedica a criar perros. Esta policía femenina ha tranquilizado a los animales, los ha llevado y los ha conducido a un sitio para ponerlos en custodia. Un duro golpe a un grupo de ampones chalacos que buscó tomar el control de una de las zonas más rojas del primer puerto. A ver si un caminete.